¡Tres, dos, uno! Noticias Choca y de último momento. ¡El nuevo reloj Choca! ¡Lo quiero! ¡Vamos a probarlo de inmediato! ¡Mirín, qué brillante! ¡Tiene ese olor a reloj nuevo! ¡Eso es totalmente de mente! ¿Cómo no puedes ver lo innovador que es? Está bien, supongo. ¿Estás solo bien? ¡Eso es increíble! ¡No, yo no! Choca y Josh, nueva temporada. Lunes a viernes a las cinco y media de la tarde.